El Papa Francisco fue duramente cuestionado este sábado sobre el papel de las mujeres en la iglesia y la sociedad, y la respuesta provocó decepción e incomprensión entre fieles y la universidad belga que organizó el encuentro. Los estudiantes leyeron una carta que evocaba esos temas durante la visita de Francisco a la Universidad Cataluyca Francófana de Lubain-Laneu. En su respuesta, Francisco afirmó que la iglesia es una mujer, y añadió que lo que caracteriza a las mujeres, lo que es femenino, no está determinado por consensos ni ideologías. Después de la visita, la universidad emitió un comunicado de prensa para expresar que deplora las posiciones conservadoras del Papa sobre el papel de las mujeres en la sociedad. En su discurso, Francisco afirmó que la mujer es acogida fecunda, cuidado, entrega vital, en una frase que la Universidad Católica consideró una posición reduccionista. Por ello, la universidad expresó su incomprensión y desaprobación por la posición expresada por el Papa Francisco con relación al papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Gracias por ver el video.